La presentación de los próximos iPhone se acerca y hemos visto imágenes que nos revelarían en qué se parecen y en qué no los nuevos teléfonos que va a lanzar la empresa. Soy Marta Franco y bienvenidos una semana más a Chismes de la Banzana. Una nueva filtración esta semana nos ha dejado ver algunas de las diferencias entre el iPhone 7S y el 7S Plus y el iPhone 8. Unas imágenes en Reddit muestran en el iPhone 8 una pantalla completa de vidrio con un pequeño componente para la cámara y el altavoz y la cámara vertical que ya esperábamos. En el caso del iPhone 7S y 7S Plus vemos que se parecen bastante al diseño actual, pero lo que más nos ha llamado la atención es que tanto el iPhone 7S en sus dos tamaños como el iPhone 8 tendrían una parte trasera de vidrio que permitiría la carga inalámbrica. Por otra parte, en el caso del iPhone 8 no vemos nada que nos indique la localización del sensor de huellas dactilares, lo que podría indicar que sí que finalmente estará integrado en la pantalla. O no, porque hablando del lector de huellas dactilares, resulta que una patente otorgada a Apple esta semana muestra un sensor integrado en el botón de encendido, igual que tienen algunos teléfonos de Sony. En realidad esta patente muestra que esta tecnología podría estar integrada en cualquier botón, pero tampoco es que al iPhone le vayan a quedar muchas opciones. Aún así, esto podría no ser más que una de las funciones en las que la empresa está trabajando, porque también hemos visto patentes que muestran el lector integrado en la pantalla, algo que hoy por hoy parece la opción más probable. Y dejémonos de teléfonos por un momento porque Tim Cook ha confirmado que la empresa está centrando sus esfuerzos en los coches autónomos, lo cual no quiere decir que pronto vayamos a ver un vehículo con el logo de la manzanita. En una entrevista con Bloomberg, el presidente ejecutivo de la compañía dijo que Apple ha dejado de lado los coches para centrarse en su interior, es decir, en la tecnología que permitiría esta conducción autónoma. De hecho, ya hemos visto a Lexus de la empresa probando estos sistemas en lo que se conoce internamente como Project Titan, un equipo para el que Apple habría contratado más de mil ingenieros. Así que parece que ya falta menos para conducir un coche con esta tecnología. Visítanos para conocer todas estas novedades, las del próximo iPhone y todo lo relacionado con Apple. ¡Hasta la próxima!